Lo necesario es delegar desde la Asamblea Legislativa la selección y calificación de los postulantes a los cargos de alto magistrado a una comisión independiente para que esta comisión seleccione y califique a los postulantes y después nosotros como Asamblea Legislativa llevemos esos nombres, los mejores nombres para que el pueblo elija. Sin embargo, creemos que en realidad lo que el gobierno busca no es discutir propuestas. Lo que el gobierno busca es utilizar la justicia para meter de contrabando el tema de la reelección. Por eso es que no se puede explicar esta suspensión en Sucre para hacerla al día siguiente en Cochabamba. En el fondo lo que nosotros creemos es que están buscando, en este caso, echarle la culpa a los transportistas para buscar suspender esta cumbre por el rechazo que hay de la ciudadanía a la manipulación de la justicia para justificar un nuevo referéndum sobre la reelección que desconozca los resultados del 21 de febrero.